Y son las 8 y 38 minutos de este rico jueves ante sala del fin de semana. Esto es Ni Locas Ni Cuerdos y en esta ocasión felices de tener a nuestra querida Salome Bastardo Bastardo, Bastard, 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 para hablarnos un poco de cine y de lo que está sucediendo y las expectativas que hay en torno a los premios Oscar. Bienvenida Salo, Slash productora de este programa. Hola, espero que todos estén bien. Bienvenido y hoy vamos a hablar sobre qué nos esperamos de los Oscars. Los Oscars son el 10 de marzo, pero de ahora hay que ir preparándose por si usted quiere ver la película y así ser más crítico a la hora de que usted vea los premios y no diga que yo no vi eso, yo solo vi esa y quiero que esa gane porque esa fue la que yo vi. Exacto, entonces vamos a hablar de qué nos esperamos. Viendo los que fueron nominados, salieron este 23 de enero y podemos ver que los nominados a la mejor película tenemos a American Fiction, tenemos Anatomía de una Caída, no la vi, no la he visto, tenemos Barbie, la vi, la viste, la viste, claro, claro. Los que se quedan, los que se quedan en casa, los que se quedan son los que no hacen nada, se van a santa, los que dan. No, 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 los de Hallovers, es una película de Hallovers, está ahora mismo en Fine Arts, es una película realmente bastante bonita, es sobre unos niños, como unos adolescentes, los que se quedan, los que se tienen que quedar en la Navidad, en un colegio, que es como un internado. Ay, qué triste, los que se quedan. Exacto, es como un poquito triste en ese caso, pero la película en torno a un profesor, como que el protagonista es un profesor, quiere como cascarrabias, a nadie le gusta, y él es como alguien, como que la gente dice, como que el amargado, el profesor amargado. Entonces, como que es una linda relación que se ve, como que viendo a este profesor desarrollándose, y la película es muy bonita, y visualmente también es muy bonita, como una película como navideña. Entonces, sí, fue nominada a la mejor película, y luego tenemos The Killers and the Flower Moon, que es una película de Martínez Corsair. ¿Cómo se traduce eso en español? ¿Los matadores? Los asesinos de la luna. Los asesinos de la luna. Los asesinos de la luna. Oye, y dispárenle a la luna, asesínala. Y sí, esta película realmente dura tres horas. Dura tres horas. Tres horas. Realmente, para mí eso fue muy fuerte, ver esa película. Y la viste, hermanita. Sí, la viste. Pero es tan buena, o es tan pilas, que te mantiene ahí cautivo las tres horas. O te mantiene ahí con ese tringulis, como de que... Yo no diría que... Tú puedes salir a buscar más palomitas. Sí. Ah, ok. Yo diría como que tú estás como que, me la voy al baño. De que sí, más palomitas y una botella de vino. Sí. Porque la película trata realmente sobre los blancos queriendo quitarle cosas a los nativos, y eso, como que es un tema un poco fuerte, y entonces tres horas, como que yo siento que pudieron resumirla un poquito más. Ok. Pero tiene actores que son, wow, actores buenísimos. Tiene Leonardo DiCaprio. Tiene realmente... La actriz principal está nominada a Mejor Actriz, que su nombre es Lily Glaston. Ok. Y se espera que tal vez ella gane como Mejor Actriz. Por esta película. Por esta película, pero igual está Emma Stone en la misma categoría, que es por Pobres Criaturas. Y entonces ahí está como que esa competencia entre estos. Pobres Criaturas. ¿Pobres Criaturas? Pobres Criaturas. Pobres Criaturas. Yo dije Pobres Criaturas. Ok. Pero sí. Entonces seguimos en Mejor Película. También está Maestro, que está en Netflix. Maestro. Es con Bradley Cooper. Ah, yo creo que la vi. Sí, sí, sí. Es con Bradley Cooper. Y también se espera como que mucho de esa película, pero tampoco a que Emma gane Mejor Película. Luego tenemos la que sí esperamos que gane como Mejor Película realmente de todo el mundo, que es Oppenheimer. No, Oppenheimer. A la voz de sobra, a la voz de sobra, a la voz de sobra. ¿De qué va Oppenheimer? Oppenheimer es realmente habla sobre este científico que creó una bomba nuclear y entonces es como la historia de este científico creando esta bomba nuclear. Sale Albert Einstein y es como... Es de la época de Albert. Sí. Wow. Eso se me hizo súper extraño. Mira tú, un paréntesis. Lo que pasa es que en CNN, en español, hay un programa como de investigación de un periodista que se llama Oppenheimer. ¿Qué? Ajá, entonces cuando yo decía, ¿qué hubo él hizo una película? Ok. Pero tú sabes que en el caso de Maestro, bien Oppenheimer, opina igual que puede ser como mejor película, pero en el caso de Maestro es una película muy, pero muy buena. Y realmente sí cuenta la vida de un artista. Es una película biográfica, ¿sí o no? Sí, es como que sí, cuenta la vida del Maestro que realmente es de piano, es un recuerdo exacto. Y, pero realmente... Y cómo debe, o sea, no, 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 es que es una locura, es una locura la película. Pero es que la categoría está difícil porque, o sea, tú tienes Oppenheimer, tienes Barbie, tienes Perfins, tienes... Sí, pero yo creo que no compito con Barbie. No. No. Esta, yo prefiero Maestro. Sí, no, Barbie, es que Barbie... Barbie yo no creo que debió llegar a Tai. Mira qué pasó con Barbie. Realmente los Oscars como que han querido tomar Barbie para hacer como que marketing, pero al mismo tiempo no lo querían como que nominar, porque por ejemplo Barbie, la directora no está nominada. Greta no está nominada. Ok. La actriz principal no está nominada. No está nominada. Y la utilizan, la principal que utilizan es a Margot Robbie para darle promoción. Ayer mismo la academia subió un post dándole promoción a Barbie y ponen a Margot Robbie, pero Margot Robbie no está nominada a los Oscars. Entonces como que, por eso ha habido como que una pequeña discusión, porque realmente Ryan Gosling sí fue nominado como mejor actor de mejor reparto. Claro. Entonces realmente como que eso ha sido como que una controversia ahí de por qué utilizan como que Barbie para dar la promoción de los Oscars, de que Jimmy Carmel iba a ser el que va a presentar los premios, se utilizó a Barbie. O sea, el anuncio fue como que, ah, con Barbie y así. Entonces como que han utilizado a Barbie como una estrategia de marketing y la han puesto como que ahí, yo imagino que si no le hubieran puesto mejor película hubiera habido una discusión de, pusieron Open Ivory, no pusieron Barbie, como que. Sí. Entonces también. Mira, la película Maestro sí cuenta la historia, es una película biográfica y cuenta la historia de Leonardo Brainstein, que es el legendario director de orquesta que compuso la música de The West Side History. El propio Bradley Cooper toma el papel de este artista en una producción que sí, se ha convertido en una gran película. Está en Netflix ahí disponible. Y sí, es como el tema de los excesos de su vida que llama la atención. El pana tuvo unos excesos loquísimos, una relación con su pareja que tú te quedas como que de verdad, sí, es muy interesante, está disponible, la pueden ir a buscar en Netflix. Y la de Maestro, la que sí dice la gente que está compitiendo con Maestro en Oppenheimer, en la área de mejor actor, porque está Buddy Cooper y está Kylian Murphy. La gente dice que entre ellos dos se lo llevan, pero puede ser que se lo lleve Kylian Murphy por lo que hemos visto con los anteriores premios. Me gusta mucho Kylian. Sí, Kylian realmente, wow. Pero sí, en los anteriores premios que han dado, que es el BAFTA y en los Golden de Oro, los Globos de Oro, sí, los Globos de Oro se los llevó Kylian. Entonces por eso como que puede ser que él se lleve el Oscar, pero igual... No, y que estuvo espectacular, demasiado bien. Demasiado. Kylian Murphy, wow. Y por último, en mejor película tenemos La Zona de Interés. La Zona de Interés. La Zona de Interés. La Zona de Interés es una película que trata sobre el holocausto. Ok. Entonces... Ay, Dios mío, no le he visto. Voy a llorar como una loca. Mira que ese fue mi problema, que yo pensé que iba a ser algo súper trágico, que yo iba a salir... O era la parte fea del holocausto que trata. No, es una película totalmente diferente que tú nunca viste el holocausto, porque es como mostrar la vida normal que se vivía en Alemania. Ok. Como que es la película. Mientras pasaba el holocausto. O sea, mientras sucedía el holocausto, la vida normal... De los que no fueron afectados. De los alemanes, de los que estaban ahí. Es como desde el punto de Alemania y es de parte de una familia que el principal, o sea, el padre de la familia sí trabaja para Hitler. Y entonces ellos viven cerca de un campo de concentración. Y eran ricos, ¿no? Y exacto, estaban bien posicionados, tenían una casa hermosa, un jardín hermoso. Y la película muestra eso, el jardín hermoso, la casa hermosa, que la familia vive toda junta, pero muestra entonces el lado malo que se escucha. Mientras ya están hablando normal, se escucha lo que está pasando. Exacto, exacto. Y es como, la película es súper, es como tú estás observando algo. En Darks. En Darks. En Darks. En Darks. En Darks. En Darks. Sí. Y algo peculiar es que normalmente, la película, la película, normalmente, las que son de Segunda Guerra Mundial, tienen como que este tronito como marrón, y tú la ves así, y esta es como que, son colores alegres. Claro, muy coloridos. Es como un color de, como que, estética. Como que está, como que, estética, está como estética. Esto no está sucediendo, todo está bien. Exacto. Entonces eso es como que lo peculiar, y yo creo que por eso es que ha llamado mucho la atención. Y hay algún detalle que la academia siempre toma en cuenta, y es que las películas que son de holocausto, de Segunda Guerra Mundial, normalmente ganan, normalmente ganan algo. Y entonces, ese es el problema, ahora hablando de Mejor Película Internacional, que esta película está nominada, porque la película es la del Sol Interés. Está nominada a Mejor Película Internacional también, igual que Mejor Película. Ok. Y eso es un problema, para los que nos gusta la Sociedad de la Nieve. Claro. Y que queríamos que la sociedad... Tiene dos nominaciones. Tiene dos nominaciones. Mejor Película Internacional y Mejor Película. Y Mejor Película. Eso es muy claro que pasa. ¿Por qué la Sociedad de la Nieve no la nominaron a Mejor Película? Porque no, no había fuerza, varona. Eso es algo realmente que se ha discutido, y es como que está Mejor Película Internacional, y vemos que queremos que gane la Sociedad de la Nieve, pero está también la zona de interés que realmente pareciera que va a ser la que va a ganar. No, después de eso que tú contaste, está horrible. Pero al Oscar no tiene, la Sociedad de la Nieve no entró en la categoría de Mejor Vestuario, Mejor, en el Oscar. Entró en Mejor Maquillaje. Mejor Maquillaje, sí. Pero también está con una competencia fuerte porque está con Pobres Criaturas, con Perfins, y en Perfins hizo un maquillaje bastante fuerte. O sea, en la Sociedad de la Nieve me impresionó muchísimo el maquillaje porque que se viera que la piel se hubiera quemada y todo eso, fue como guau. Claro, y el tema de las prótesis y demás, todo eso entra ahí. Exacto, como que igual yo sí creo como que ahí en verdad hay una competencia, de verdad. Pero en Pobres Criaturas también, o sea, se ve a William, ay, se me olvidó el nombre de ese actor, pero el actor que le hicieron esta cara, le hicieron una cara toda rajada, hay una cosa, una cosa fuerte. Entonces como que ahí realmente hay una competencia bastante fuerte. Pero lo que obtienen estas dos películas, que es La Sociedad de la Nieve y La Zona de Interés en común, es que son como que temas que ya se han tratado. Claro. Pero que son contados de forma diferente. Porque La Sociedad de la Nieve ahora se ha contado de forma como que humanizada, lo está contando alguien que se murió. Claro. O sea, y es algo que realmente lleva muchas emociones. Mientras que entonces esta película de La Zona de Interés está contándose de una forma de que diferente del holocausto, que realmente no se ve normalmente. Otro punto de vista. Y tú sabes que me parece interesante esa. Tú sabes por qué. Por lo mismo que tú has dicho, la mayoría de las películas en torno a la Segunda Guerra Mundial y al holocausto y a todo lo que pasó con Alemania y los judíos es así. Tonalidad es muy triste. Evidentemente la historia triste, la parte triste. Viste El Niño de la Pijama de Raya, David es Bella, Chindler List, que son películas que te sacuden históricamente. Eso fue lo que pasó. Pero es verdad, no podemos dejar de lado. Había una realidad paralela. Es como cuando hablan de Haití, hay una realidad paralela. Hay gente que vive muy bien en Haití, con mucho dinero y con muchas comodidades. Y en Venezuela. Y en Venezuela. Entonces, es como contar la versión de una época muy oscura para la humanidad, muy deplorable para la humanidad. Y de verdad, sí, había gente que estaban tomándose una taza de té, mientras habían gritando por su vida, porque se estaban muriendo y lo estaban matando. Que hacían así. Y votaban salida. ¿Cuál es como a gas cuando había gente muriendo? Muriendo en los chamber gas. Sí, que es la protagonista, o sea, la que es principal, que es la esposa del señor en la zona de interés, es la misma de Anatomía de una caída. Sí, esa es. O sea, ella tiene la película a dominar. ¿Cómo que ella llama? Ella se llama Sandra Huller. No, no. Sandra Huller. Y entonces, ella... Sudi. Ella en la película se la pasa con su jardín. O sea, ella se la pasa en su jardín, que ella cuidando sus flores, como que ella... Nada, no está pasando nada. Literalmente. Hay imágenes que se ve así, que es literalmente el jardín y se ve de a fondo el campo de concentración, como que el fuego saliendo y así. Wow. Ya me imagino como una escena que se vea la diferencia, todo colorido, brillante, y ese a blanco y negro, esa zona. Ay, Dios mío. Ese smoke. Qué horrible. O ese olor, ¿cómo llegará a ese? Exacto. Sí, que hay una escena... Amor, por favor. Hay una escena que yo me quedé... ¿Eh? O sea, no por hacer spoiler, pero para mencionárselo, para que vayan a verla, porque... Pero zona de interés dice que está disponible en Finals. En Finals. Que están los niños, lo llevan como con un rito cerca para que se bañen, y el padre está ahí, como acá, acompañando a los niños. Y él de repente dice, sálganse corriendo. Ay, que hay un cadáver de un judío. Entonces, eso fue como... O sea, yo me quedé al principio, tú no estás entendiendo con lo que está pasando. Claro, claro. Porque tú me quedé de que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que él vio? Y en verdad, ya con eso, ya yo dije de que... Ahí fue que yo comencé de que a prestar atención, de que full, full, full. De que a cada detalle, porque la película se cuenta con detalles. Le faltaban cinco minutos para que se acabara, y ahí fue que empezaste a prestar la atención. En el diario de Anna Frank, yo no sé si fue ahí, leyendo ese libro, que una de las cosas que a mí me impactó de esa época era que se hacían botones de huesos humanos. ¡Wow! Porque, imagínate, la cantidad de personas que fallecieron, entonces tú te pones a pensar y yo me imagino como ese contraste, así, como ella en su jardín, di que, ay, quiero cambiar la cerca. ¿Pudieran hacerla de un material más...? Ay, qué sé yo, loco, como sádico. Oiga, fue sádico ese pensamiento. Fue sádico en la... Sí, pero creativo. Gracias. Sí, gracias. Pero sí, y también estás pasada en hechos reales, o sea, esa familia existió, están en esas fotos de esa familia. Esa familia existió, y otras familias también. No, o sea, y reclaró la casa igualito, o sea. Es una recreación exactamente igual. Entonces, habría que ver realmente, pero se espera realmente que gane en la zona de interés y... Pero queremos que la Sociedad de la Nive gane. Bueno, ya tendré otra oportunidad. Pero le pregunto, ¿la zona de interés también está como mejor película? Ellos han ganado mucho premio. Ellos han ganado mucho premio. Ah, pero ella que se gane en ese, y que la Sociedad de la Nive se gane en la mejor película extranjera. No, la Sociedad de la Nive ha ganado mucho ya. Los BAFTA no fueron de ellos. ¿Probaron? ¿Lo BAFTA no ganó la zona de interés? ¿Oscar? No, no, pero yo sé, pero ¿cuáles fueron los premios? Luego ya, la Goya se llevaron 12 premios. Sí, pero lo queremos allá en Estados Unidos, que lo queremos. Claro, lo queremos. El Oscar, ¿qué merece? Nuestra gente. Entonces, ¿qué más queremos? Bueno, vamos a hablar de lo que viene en el cine esta semana, para que vayan al cine hoy, lo que se estrena, creo que sí. Hoy, 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 hoy tenemos. Claro que sí, anotame esa. Esa es otra frase. Claro que sí, claro que sí. Tenemos Demon Slayer, yo no soy muy fan del anime, pero se va a extendernar Demon Slayer, entonces los fans están activos con eso. ¿Cómo que se llaman ellos? Otaku. 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 Otaku están activos con eso. Otaku van para el cine. Y tenemos objetos de un escándalo, que es en inglés, May December, que es con Natalie Perkman. ¿Cómo? Y es un escándalo. Quiero ver esa película. Esa película, o sea, yo, es realmente, a mí me interesa muchísimo verla, porque que se me hace así como que ese va a ser un plot twist, una cosa, una locura, porque ella de ahí, de esas películas, sí, como loca. Porque sí, es basada en un hecho real, o sea, como que en un caso real de una maestra que se metió con un niño, y entonces, de verdad, a mí se me hace una locura, y la película al final no fue nominada a los Oscars, pero igual, súper mencionada de todo el mundo, de que realmente, he escuchado a gente como que dice, como que bueno, tal vez no, de que para ir a verla al cine, me dijeron, oye, pero yo igual sí la quiero ver como que en el cine, porque en verdad, como que se ve bastante bien. Claro. Interesantísima, qué chulo. Y luego tenemos, también pueden ver La Tercera Edad, que se estrenó la semana pasada, pero está. Local, local. Local, sí, nos vemos local, está con Cookie Victoria y con Roberto Salcedo. Este guión es un guión de Don Roberto Salcedo, yo creo que el primer guión de comedia que él escribe, que, ajá, sí, su primer guión de comedia, y la película está chulísima, está muy, muy interesante, por lo menos en los teasers, que no la he podido ver todavía, pero la voy a ir a ver, lo he visto y se ve bien, pero bien, una fotografía espectacular tiene. Sí, yo la vi, fue chulísima, me reí muchísimo, estaba Juan Pichardo. Juan Carlos Pichardo. Juan Carlos Pichardo, Juan Carlos Pichardo, él es un personaje. Un señor, Juan Pichardo. Sé su tío, sé su tío. Ay, no me acuerdo, a su nombre del medio, perdón. Pero sí, fue muy gracioso. No, ese no es un hombre del medio, ese es un hombre de verdad, con la creación de las cédulas. Juan Carlos Pichardo, se llamo Juan Carlos. Ay, no pasa nada. No pasa nada. María Ureña. ¿Quién es esa? A su nombre del medio, ¿cuál es? Ok. Pero sí. A su nombre del medio, Angélica, a su nombre del medio. Carlos Pichardo, continuamos, perdón. Entonces, sí, también está Judy Rodríguez y nada. Dura, Judy Rodríguez. Haciendo también un personaje súper gracioso, en verdad. Qué apel. Fue muy divertido ver la película y como que entretenida. Ok. Entonces, como que, ah, qué light. El light, el light. El light. Qué bueno, qué bueno. No, pero a veces así, películas buenas que son light. Es como... Como una bocanada de aire fresco. Exacto. Uh. Y también se instira en Past Lives, que es Vidas Pasadas. Ay, me gusta ese tema. Sí. Está también nominada como Mejor Película. Sí. En los Oscars. Sí. Oh, nice. Oh, wow. Y es como que realmente el plot twist, como que el plot, como que son dos parejas y hay como una historia triste. Yo he visto como que es romántico, pero que es como algo triste, porque realmente lo que he visto es como la gente diciendo de que, ah, no, yo me la pasé llorando y que fue muy buena. Oh. Pero de como que no han dicho como que simplemente está esta pareja, como que no puede estar junto. Pero es de Fine Arts. Sí, es de Fine Arts. Ok. Ok. Pero sí, lo que a mí me interesa de verla es porque estaba nominada a Mejor Película y yo dije, bueno, pues entonces debe ser, claro, tiene que ser algo buena. Entonces, rapidito, vamos con lo que viene en Netflix. Pero espérate, también falta otra porque yo la voy a ver hoy. ¿Cuál es? La de Enzo Ferrari, la historia de Ferrari. Ah, bueno, sí, también. La de Ferrari, pero es bien. Qué divertida. Sí. Se estrenó hoy para los amantes. Ah, pero ya era. Sí, sí. No. Sí, está ahí. Ah, ok. Igual que de mi chico. Está ahí. Es bueno. Es bueno. Sí. Rápido. Ve a ver la que buena. Te va a gustar mucho. Te va a gustar, te va a gustar. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y rápidamente ahí en Netflix tenemos, se va a escenar A Través de Mi Ventana 3, A Través de Mi Mirada. Ay, A Través de Mi Ventana, veo brillar. ¿Ese con Candy? A Adolescente le gusta mucho esa película, a mí no mucho, pero bueno. Luego tenemos After Sun, que es una película realmente bastante bonita, se va a estrenar este sábado. Y es una película que realmente me gusta por el tema que trata, que siento que es sobre los padres y de que realmente están siendo padres por primera vez. Ok. Porque es la película... Padre primerizo se llama. No. Padre por primera vez. Y el padre realmente es sobre un padre que se va de vacaciones con su niña. Por primera vez. No por primera vez. Pero es que se muestra como los problemas mentales que él lleva y que él era muy joven cuando fue como que padre. Sí. Yo también los tuve, esos problemas mentales. Permanecen. Han aumentado. Entonces... Han ido en aumento. Sí. Entonces es muy bonita ver la película, como que ver esos sentimientos. Me cura, un paréntesis, cuando alguien dice, ¡qué risa! Y no se está riendo. ¡Ay, yo digo qué risa! ¡Ay, yo soy así! ¿Qué hago eso? Yo hago eso mucho. O sea, con la cara seria, María Gélica acaba de decir, ¡qué risa! O sea, sus órganos internos, esos ovarios y ese hígado estaban, mire, plotados. Plotados de la risa, pero mi cara, mi amor, es tu cara. Es tu cara, es tu cara. Pero muy bien. Pero sí, entonces también se va a entrenar a la de Crepúsculo, se van a poner todita en Netflix, por si alguien la quiere ver, estarán... Ahora sí la voy a ver. Twilight. Are you kidding me? Sí, sí. El que no la vio. No, pero qué relajo, de verdad. Y ya, pero perdón, hubo fiebre de Twilight, así mismo como en las 50 sombras. El primer libro yo me lo leí, mi amor, en un biga. Así mismo. Twilight, en un biga me lo leí, el primer libro. Hay una serie que yo no sé si la comentamos hace unos días aquí, que es la serie, pero de la película El Último Día, ¿verdad? Sí, la habíamos comentado la otra vez, que se iba a estrenar, y ya la vi, ya la vi. La viste completa la serie todavía, me falta un capítulo, creo, una cosa así. Pero es que no pude, porque realmente es bastante triste. Ay, chiqui. Es bastante triste. O sea, pero triste el final, o el proceso, todo. El proceso es como que tú te sientes como que... ¿Cuál película? No, es que hay mucha tristeza, pero es que los personajes pasan por muchas cosas morales, muchas cosas, y como que, no sé, la he dejado como que en cue. ¿Cómo que se llama eso? One Day. One Day. Ah, eso está ahí en Netflix. Sí, y en verdad está más desarrollado. La gente está llorando, vi que Sacha Fitness dio grito como una loca. Exacto, la gente está llorando, porque realmente es que la voy a ver. Es una serie. Es una serie. Ay, yo la empecé a ver. Es una película original, es una película con Natalie Portman. Portman. No, con Annie Hathaway. Ah, con Anne Hathaway, qué loca así. Ah, con Anne Hathaway, qué loca así. Siempre la confundo, las dos son tan lindas. Ay, sí. Con Anne Hathaway. Y entonces, ahora hay una serie con una joven que es de descendencia árabe, o hindú, por ahí. Amiga. O sea, que se parecen a Ana, pero ¿ustedes no sienten que tienen un toque de Ana? ¿Pero qué? Señores, no, pero de verdad, en algún momento es. ¿La de la serie? Sí. No. A Marangélica, nada. Creo que tú estás viendo otra serie. O sea, no, no, no. Anne es hermosa, pero la jeva tiene unos toques que tienen way como a Ana. Creo que otra serie a mí. También te voy a enseñar una foto. Búcame, una, búcame, una. Pero déjame decirte que ha recibido muchas críticas ella por su actuación y su acento británico. Sí. Guay, guys. Y él también ha recibido muchas críticas. Sí, también la gente como que te espera como que el estereotipo. Y como ella no suena el estereotipo, por eso mucha gente como que no ha querido verla y ha criticado eso porque, concha, luego que lo hizo Ana y a tu beita, todo el mundo como que quiero a alguien parecido a ella. Esa es una de mis películas favoritas. No, de verdad, María. Esa es verdad. Qué locura. Qué niña. Y yo sé, yo sé, yo sé. Su tristeza es porque ella nunca aprendió a montar bicicleta. Se frustró con la película. María Angelica no quiere ver una bicicleta. Por ese desgracia. No quiere. No voy a aprender nunca. Pero bueno. ¿Cómo que se llama la película, perdón, la que está nominada, que es extranjera, que es de la cuestión de la época de los... La zona de interés. La zona de interés. La zona de interés. A modo de conclusión, Salomé. Exacto. Y nada, realmente a modo de conclusión, vayan a Finals para que vean las películas de los Oscars, para que estén edificados a la hora de criticar por qué no ganó o cuál perdió su favorito. Para poder emitir una opinión aceratada y correcta, vean las películas primero. Y también vayan a Netflix, que en Netflix hay una colección, literalmente tú entras a Netflix y dices que nominabas al Oscar y ahí puedes ver todo lo que está nominado en el Oscar que está en Netflix. Así mismo es. Me pasaron por aquí, de los actores que están en la película de Ferrari, está Adam Driver, Patrick Dempsey y también está Penélope Cruz. Efectivamente. Pero, amiga, está bonito. No, pero está chulísimo. Y la película y la historia, amiga, es una locura. Sígueme contando. Sígueme motivando. Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí el segmento de cine junto a Salomé Bastardo. Gracias, Salomé. Y queremos despedir además el programa por el día de hoy. Claro que ya está bueno. Ya se acabó. Ya se acabó. Ahora de la despedida. Sígueme. Nos escuchamos mañana. Bye, bye. Bye, guys. Permiso. Ya está bueno. Se acabó este programa.